¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para las aventuras, para seguir con las aventuras de Attico Gallagher, mejor conocido como el Attico Potter, en los bajos mundos donde se encuentran los rufianes y todos aquellos seres y menesteres de esa calaña, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, nos habíamos quedado, si recuerdan acá vamos a hacerlo de la misión de Slytherin, ahora vamos a, tenemos que encontrar una cueva que nos dijo el elfo, que nos dijo Tops, tenemos que encontrar una cueva donde está su amigo, si recuerdan que nos había dicho la pasada, pero nos adelantamos y íbamos a la de Sebastian, vamos a ver donde está la cueva, a ver si rescatamos a su amigo, ¿esto qué es? ¿Esto de qué es? ¡Oh! Corral de unicornio, yo creo que de paso agarramos un unicornio, porque creo que no tenemos, hueco de Horklump, un corral de unicornios aquí, creo que no tenemos unicornio, ¿verdad? A ver, déjenme ver, es que ya tenemos dos, a ver, ¿en dónde podemos ver los animales que tenemos en inventario? Animales, estos son los que tenemos por, por sacar, a ver, ¿qué animales tengo aquí? Tengo Jovernals, Popskins, Munkals y Diricol Tengo un Diricol Tengo tres Jovernals No, tengo dos Diricol Dos Munkals, dos Popskins, tres Jovernals Tengo dos Munkals, dos Macho y Hemera Esta hembra la voy a guardar para venderla Aquí tengo un Escarbato Lo que no sé es si... A ver, déjenme ver, de una vez ya que estamos aquí, ¿verdad? Arresto, un momento Ay, creo que me equivoqué Ven No le cambié los hechizos y paralicé ahí a un animal Venga señor, este, señorita Munkal Recolectar Aquí está Diricol Lo está comiendo Este Este muchachón ya comió Apenas va a comer Recolectar Recolectar Nos falta este Munkal No está disponible, se dice que está comiendo, que no lo molestemos Miren, me falta este Popskin A ver, ven Estos Munkal Estos Munkal Están bien vaciados Me falta ¿Qué me falta? A ver Ya, 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 ya Ah, me falta este, yo, Bernal, ¿dónde estás? Hasta allá Eh, muchacho Eh, muchacho Bueno, ya los tenemos Déjenos saco su jugueta para que se pongan a jugar todos Y estén bien felices Anden bien felipes todos Ahí va el Munkal Ahí va el otro Está jugando con su pelota Bueno, vamos a ver el otro corral Aquí están los grifos Están los testras Ah, pues eran mis monturas Son las que están aquí Pelo de destral Pluma de hipogrifo Yo creo que aquí puedo sacar al otro Al escarabato que está mal, creo Porque aquí creo que nada más No los tengo ellos tres, ¿no? Sí, miren, este no lo tenemos Lo podemos poner Se pone bien rudo con la Highwing Eh, está sacando todo el dinero ¿Y cómo se ríe? Un escarabato Bueno, es un escarabato macho Tenemos que conseguirle una hembra Bueno Sí, yo creo que el unicornio Lo podemos poner aquí Si es que encontramos algún unicornio Nos dejen preparar una vez esto Que para atrapar un unicornio Que para atrapar un unicornio Para atrapar los animales Utilizo Siempre esta con el Con el este ¿Cómo se llama? Flipendo Levioso El Wingardium Leviosa Con el Levioso Bueno, ahora sí Vámonos a donde nos marcaban De la cueva Agarramos de paso al unicornio Que está allá O a los unicornios No sé cuánto nos vayamos a topar ¿Qué es aquí? Corral del unicornio Vamos a transportarnos Para Alto Hawksfield Bueno, ya estamos en Alto Hawksfield Ahora sí Déjenme marcar el corral del unicornio ¿Qué es este? Vamos aquí abajo Rebellio Miren, ahí hay un unicornio Eso es un ciervo Unicornio Nebioso Uy, se tiene bastantes Perfecto Ya tenemos un unicornio Ya todo está bien Rebellio ¿Damos avión o no? Sí Al parecer nada más hay uno Bueno, ya le puedo quitar la marca Y después podemos venir a ver si hay más Bastante enemigo por aquí, ¿eh? Debe ser la cueva de tops Supongo que debo entrar Con fringo Rebellio Ahí está el otro daño Eh, creo que nos vamos a encontrar con bastantes arañas Con fringo Bueno, voy a poner la capucha Porque no me quiero llenar la cabeza de telarañas Caberno de las tejedoras Sí Una cueva de arañas A ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va Déjenme cambiar esto Porque no sé si los voy a necesitar Entonces Este Lo tengo en el 2 Me agrada Rebellio Quieren una carta Tops Faltan 3 frascos ¿Sabes lo que significa? Significa que no les podré brindar botellas de acción para encogerles Decimos a mis clientes más fieles por este estúpido error No comerás durante una semana También espero que te apliques un debido castigo a ti mismo Cuando regreses a buscar el próximo envío Sabes mejor que vea revendajes ensangrentados No cumples con la próxima entrega Que debe incluir 5 frascos adicionales No comer será lo de menos El amo de Tops es horrible O sea que pusieron a la Al amigo de Edick Aquí a recoger Veneno de araña Tops Tops Dick me envió ¿Estás aquí? Hay un cofre acá abajo Los pasos están llenos Híjole hubiera pasado a vender 28 de 28 Podemos destruir este No sé por qué me pidió espacios Y lo que me dio fue dinero Bueno Es para allá A ver si llego Sí, llegué sobrado Sobrado Con fringo Ops, ya me iban a atacar Aquí que hay Crucio No tengo que salir porque aquí no puedo pelear Con fringo Con fringo Dos arañas por ahí Ah, ya los vi Hoy, estás grandota Crucio Con fringo Con fringo me preocupa que no traiga espacios vamos a destruir los azules ahora y es que realmente no sé cuánta ropa me puede llegar a encontrar por ejemplo, los sombreros traigo muchísimos vamos a dejar 20 espacios ocupados 8 espacios libres hay que seguir por aquí hay arañas para acá que hay hay jugo de perro y uno arañó me espantó me espantó esa arañota veo muchos cofres por abrir parece que tops estuvo aquí hace algún tiempo pero debe haberse adentrado más en la cueva voy a acomodar mejor este y le pongo no, si tengo que poner el de pulso porque ese se utiliza bastante si, ahí me gusta hay arañas lo que quería investigar este lugar que encofre con fringo hoy avicen hombre me salió de repente descendo levioso con fringo difindo con fringo protego rebelio es que veo tantas cosas al mismo tiempo que no sé ni para dónde moverme a ver ya me toca ir para acá mucho juego de horror que no va aquí para hacer para hacer este en pociones para curar rebelio 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 no rebelio ay 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 arañitas Imagínense que vayan pasando por una cueva Y les salgan unas arañas así Y ustedes no pueden hacer nada Porque no se pueden mover ¿Esa araña está grandota? Muérete ¡Uy! Si no lo quita me pasa lo que el perico ¿Quién me está disparando y disparando? ¡Tú! ¡Con fringo! ¡Rebelio! Aquí hay una carta Amo Si se pregunta dónde está Tops Parece que secó todas las sanguijuelas de aquí Debe adentrarse en la cueva ¡Ah! Está buscando un jugo de sanguijuela Tops espera que el amo aguarde a que regrese Es muy peligroso para que el amo lo siga Tenga cuidado con las arañas Tops Eso no suena nada alentador O sea que Tops todavía se adentró más ¡Rebelio! ¡Rebelio! Y eso no les puedo dar No les apunta ¡Ay! Imagínense esa desesperación de tener que pasar por esos estrechos Pasajes estrechos llenos de telarañas y que pasen arañitas ahí ¡Venga! ¡Ah! ¡No me haces esta regrandota! ¡Crucio! ¡Con fringo! ¡Protego! ¡Desmayo! 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 ¡Au! ¡Avisen hombre! ¡Au! ¡Incendio! ¿En serio que? ¿Ponen a la grandota? ¡Incendio! Y más aparte ¡Uy! Muchas Muchas chiquitas No saben ni por dónde van a caer Voy a hacerme el primero de las chiquitas ¡Oh! ¡Esa grandota pega tres veces! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Ah! Me agarraron castellando el ataque ¡Ay! es que no puedes pegar porque se atacan todas de todos lados ahora si, estamos tú y yo solos no, no estamos tú y yo solos arresto, momento desmayo incendio expelliarnos accio incendio incendio expelliarnos crucio descendo ay, ya meto la grandota estas chiquitas ya van a ser lo de menos pero si me costó trabajo es que te llegan por todos lados bueno, perdón tenemos cositas para agarrar miren, por ejemplo que hay un cofre ahí para que podamos pasar si no, no íbamos a poder bueno, es donde estábamos peleando entonces es para acá si es para acá con fringo rebelio ahí está creo que este elfo doméstico es Tops vamos en contra el cuerpo de Tops y está muerto significa que no pudo con la enorme araña es que si está difícil a mi me costó trabajo Tops le falló y merece este castigo Tops se siente débil top no aliento Tops tiene que pobre Tops solo aquí con las arañas rebelio lastima lastima con fringo con fringo con fringo está muerto el Tops Para allá se ve algo A ver Sí, para allá es el camino Entonces hay que investigar para acá Dineritos, dineritos Acá hay otro cofrecito Ese traje no sube, pero es azul Allá hay un cofre Bueno, llegamos a la entrada Ya nada más hay que salir Ya quiero decirle a Dick Que su amigo no lo consiguió No creo que haya otro unicornio todavía No, no he puesto todavía Nueva unicornio Espero que pongan otro Bueno, vayamos a ver a Dick ¿Qué misión es esta? ¿Corte del invocador? ¿No? Ahorita vamos a jugar Volví de la cueva, Dick Volví de la cueva, Dick Maravilloso Dick espera que salude a Tubbs De parte de Dick Lamento decirte esto, Dick Pero Tubbs se ha ido Parece que no logró evitar las arañas Después de todo Cielos Dick temía que pasara Solo en esa cueva por tanto tiempo Pobre Tubbs Dick y Tubbs Alguna vez compartieron al mismo amo Cuando él murió Nos separamos Dick siempre deseó que Tubbs Hubiera sido mandado a Hogwarts también Dick se siente afortunado De servir a tan amables brujas y magos como usted Dick extrañará a su querido amigo Y levantará una copa por él Con un dolor en el corazón Lo lamento Lamento mucho lo de tu amigo Dick Gracias Es muy gentil Dick necesita un tiempo a solas Para pensar Si se puede O sea, me está corriendo Bueno No, era en el arriba, ¿verdad? Donde estaba el espacio por la unicornia Chilo aquí Ahí tenemos Unicornio, chicos Hola muchachón Déjate acaricio para que me des Tus cositas Ay Me volví a equivocar Nos da perro de unicornio Tiene como que Unos como garabatos En el pelo En el cuerpo No sé Pero se ve bonito Ha ha Donde se ve bonito Ha ha Bueno, vamos rápido a Hogsmeade a vender toda la ropa. Vamos a Hogsmeade a vender la ropa. En toda la historia nunca ha habido un equipo como los canons de este apuntes. Ya no tengo los nuevos calcetines, así que si tus pies apestan, deberás resolverlo por tu cuenta. Aparte ya me dijeron apestoso. 88, 81, 76. 88, 76. Este no se me hace mal la opción, ¿eh? 88. Porque es el que tiene 76 no sube. Ahora me quince el de 88. Me voy a comprar este. Y el sombrero, 81. Vamos a comprar también este. Ya me gasté mil monedas ahí. Espero que valga la pena. Sí, aquí tenemos de defensa 57. Y eso que está mejorado. Este nos va a subir 31 de defensa. Nos baja el 6 de ataque, pero ahorita se lo subimos. Daño con expelial hemos aumentado. A este se lo podemos poner manualmente nosotros. Creo que conviene más que estén vacíos. El otro era que es sombrero, ¿no? 76, 81. Nos va a subir 5 más de defensa. Que no uso sombrero. Y aquí traíamos puesto... La armadura legendaria. Me agrada, me agrada. No, se los vendo de una vez. Sí, se los vendo de una vez. Nunca falta. Asegúrate de venir cuando estés por aquí. Bueno, tenemos 10 mil. Sospecho que tienes un buen ojo para la moda. Asegúrate de venir cuando... Quiero ver... ¿Qué tenemos desbloqueado hasta el momento? Bien. Contra las arañas. Nada más. En el inventario. Tenemos un nuevo talento. Artes oscuras. ¿Esto qué es? Atacar a un enemigo que está bajo el maleficio de cruz. Le dieron proyectil que maldicen a los enemigos cercanos. Sí, este está bueno. Vamos a la sala de los menesteres. Miren, aquí tenemos misión. Juego limpio. Una Hufflepuff. Bueno, primero vamos a la sala de los menesteres a subirle ataque a las dos piezas que acabamos de traer. Y ahorita vamos con esa Hufflepuff a ayudarle. Es una misión secundaria también. No tengo nada para esto ahora. Verrugas de sapo. Tenemos que agarrar sapos. Necesitamos agarrar sapos. Y fupers. Y fupers. Sapos y fupers para poderle subir a nivel 2. ¿Qué hacemos? ¿Agarramos sapos o vamos a ayudarle a la Hufflepuff? No, yo creo que vamos a agarrar sapos y fupers. Y así le subimos al nivel 2. Alarma dura mapa del mundo. Vamos a ver en dónde hay... ...nidos de sapos. Este que es... ...Pofskin. Escarbatos. Pofskin. Munkalf. Unicornio. Sapo. Testral. Jogernal. Munkalf. Escarbatos. Escarbatos. Creo que es sapo nada más aquí. Vamos a agarrar sapos. Y fupers. Déjenme preparar el... ...trencazaco. Levioso. ...y el de invisibilidad. Aquí un vendedor. ¿Qué vendes, señor? Pues no. Fue un placer. Vaya a alguien de la escuela que sí sabe volar. ¡Ja! ¡Rebelio! Ahí está, Strald. Nada por aquí. Ahí están los sapos. Y hay dos malhechores. Hay dos rufianes. Déjenme ver dónde están los sapos. Aquí hay un sapo. Sapo gigante morado. Hembra. Sapo gigante morado. Macho. Lo que no daría por una taza de té de hongos. Levioso. Tranquilízate. Un rebelio. Este de acá que es... Es macho. No me molestaría un buen trabajo en Grincott. Todo el día en un escritorio. Aunque supongo que se volvería aburrido. Este siembro. Levioso. La profesora Howie nunca me creerá esto. Vamos a hacer una... Una pequeña visita. Era muy joven. No es que me vaya a caer ahora. Por aquí. Protego. Desmayo. ¡Ah! 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 Con frigo. Descendo. Levioso. Crucio. Expelearme. Para que no anden molestando a los animales. Ahora hay que buscar un nido de fúperes. Yo, Bernal. Es un poquete morado. Escarbatos. Nuncalf. 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 Es unicornio. Sapo gigante morado. Poskin Escarbato Ahí está un dragón Poskin Sapo Diddy Call Eso ya tenemos, ¿no? Fuper Este Vamos Vamos rápido al nido de los Fuper Rebelio Ahí andan volando los Fuper Ahí andan volando los Fuper Ahí hay un Fuper macho Y un Fuper hembra Rebelio Nada más son dos No, aquí hay otro Fuper hembra Fuper hembra Levioso Te cuidaré Ahí andan volando los Fuper macho Este también es hembra Rebelio Y es que no me la están poniendo fácil Están en las ramas Se sembra Los machos son estos Macho Nebioso Calma, calma No voy a hacerte daño Ahora más rápido Vamos Ya a la sala De los menesteres Para liberar a los animales Y poder mejorar la armadura A nivel 2 A nivel 2 Hay una misión Creo que es la de Nati No Creo que sí Bueno, vamos a la sala de los menesteres Sapo y Fuper Pero creo que ya no tenemos espacios Sí, no, aquí no hay espacio Solamente que guarde tantito A los Popskin Ya todo está bien Y saque tantito aquí a los Fuper Y en la otra Y en la otra Meto a los sapos Creo que en la otra Se hay espacio No sé No hablar No 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 Pluma de Fuper Pluma de Fuper Pluma de Jogernol El Pelaje de Munkal No está comiendo Creo que ya fueron todos No, falta este Ahora si ya están todos, ¿no? Yo creo que voy a guardar tantito a los Munkal Para sacar a los Popskin Tranquilízate No te lastimaré Ay, está comiendo Estas bolas de pelos Me hace falta más espacios Sala Me hace falta más espacios No decían que la sala me Daba lo que necesitara No, aquí también tengo que guardar a alguien Bueno, le doy de comer al escarbato Que nada más es uno Está ocupado Está comiendo Y saco los sapos Para que me den Sus cositas Son cosquillas en la panza Vamos a guardar Vamos a guardar tantito al escarbato Te cuidaré Vamos a meter a los sapos Estaban feos, ¿eh? Verrugas de sapo Es que este no me deja darle Hasta que ya está comiendo Bueno, ahora sí, ustedes muchachones Vamos a acariciarlos Y nos falta El unicornio Oh, ya están Sí, ya están todos Bueno, vamos a mejorar la armadura Me mejora Me mejora Nos va a sumar Más ataque Ya está nivel 2 Cuerno de grafón Pero subiendo a nivel 3 Cuerno de grafón Pluma de fénix Pluma de fénix Bueno, tenemos toda la armadura Nivel 2 Tenemos 301 de defensa Y 275 de ataque Creo que no está mal Y nos falta Y nos falta por agarrar todavía Un fénix Y un grafón Que yo creo que van a ser Los dos más difíciles No he visto nidos de esos Y bueno Pues yo creo que vamos a dejar El capítulo de hoy por aquí Espero que les haya gustado Fuimos a buscar a Tops El amigo de Dick Lamentablemente Estaba muerto Dick se puso triste Pero Así es la vida Ya subimos la armadura Nivel 2 Ya tenemos más animalitos Tengo que ponerles todavía Ahorita que estoy viendo Gemas a este y a este Para tener mejoras Y bueno Si el video les gustó Por favor regalen un like Suscríbete Si no estás suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cada que subimos nuevo video Recuerda que estamos subiendo Gameplay de Hogwarts Legacy Todos los días De lunes a viernes Al igual que Videoreacciones musicales Espero que también te pases por allá Y si te gustan Regales también tu like Y compartas Y des follow Y todas esas cosas De los mundos mundiales De los YouTubes ¿Verdad? De los likeques Y los followers Y los fanseses Bueno señores No me queda nada más Que decirles que Yo soy el ático Los quiero mucho Los veo el día de mañana Así es En el ciberespacio Bye